hola amigos buenas tardes soy MXLegend y hoy les traigo un pequeño tutorial principalmente va dirigido a la corp en la que estoy que se llama latinus latinus con u hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo es que yo como mineo como saco recursos como es que saco créditos como saco lo que es las piezas para vender en contrabando y pues menos bueno de aquí esta es la nave que yo uso la esta corp esta battleship esta battleship este esta battleship es la que yo uso para el mineo la uso con todos los componentes de cargo extent para que para expandir el cargo de mi nave y así poder llevar más cap este más mineo más contenido por ejemplo las battlecruiser por ejemplo la kensho cualquier battlecruiser tiene de tope un cargo de 800 me parece todas 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 si mire acá arriba del lado derecho sale cargo space 800 metros cúbicos o cuadrados que y acá en la corp tengo en cargo 923 metros cúbicos porque simple por el extend cargo space por el extend cargo space y acá en device y acá en device la parte que está acá en área en changer en acer que diga encontramos este dispositivo que nos dará 41% de velocidad extra a nosotros y a los aliados cercanos tiene que ser este específicamente este el que tiene una ondita abajo porque hay otros que son para un aliado por ejemplo los que tienen esta flechita hacia abajo son nada más para un solo aliado tienen menos cooldown o sea menos enfriamiento los puedes utilizar más rápido pero solamente los puedes usar con un aliado no los puedes usar sobre ti en cambio estos los que tienen la comandita hacia abajo los puedes usar en área los usas grupalmente usan más energía y tienen un cd más alto un cooldown más alto por lo tanto a mi parecer sirve un poquito mejor cuando son batallas de grupo acá lo vamos a utilizar ¿por qué? porque este es otro ítem que nos va a ayudar a tener velocidad luego por ejemplo este este radar es específico para chatarra ahorita les voy a enseñar los radares diferentes que hay miren este radar el gravitacional es para encontrar asteroides lo cual nos va a dar material de mineo lo que los materiales que utilizamos para investigar lo que son las naves lo que son este los attachments los componentes que otro este am wave scanner sirve para buscar las estaciones pirata las estaciones pirata que nos dan las estaciones pirata nos dan lo que son lo que son esto nos dan cajas pirata a ver acá tengo una la caja pirata que nos da lo que puede ser experiencia para los reclutas o sea esta estas cajitas o nos pueden dar también lo que son material de contrabando pueden ser este como este este en ocasiones cosas raras como los huevillos de los huevos gigantes o ya de este cosas de tier 5 como el embrión y los cadáveres que otra cosa ese es el radar de los piratas a ver este este es el radar que tenemos pero lo tenemos en tier 3 porque lo tenemos en tier 3 porque entre mejor sea el tier mejores cosas vas a encontrar y con más probabilidad las vas a poder encontrar este nos sirve para encontrar chatarras que nos dan las chatarras las chatarras nos pueden dar armas nos pueden dar dispositivos nos pueden dar kits médicos para las naves de los reclutas y también podemos vender la chatarra para obtener créditos en el mercado después ponemos el 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 propulsor este pues todos todos ya lo conocen supongo yo es un propulsor cualquiera y pues armas pues las que trae de planta la nave que más hacemos de aquí pues ya nada más es salir y buscar pausaré un poco el video para poder este pausaré el video para que no nos tardemos bueno no vean la transición en lo que cambio de sistema porque así es un poquillo tardado bueno ya regresamos miren acá los radares tienen distintas distintos modos de función porque digo así porque por ejemplo el radar de chatarra y el radar de 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 los piratas funcionan en cuanto a la prosperidad la prosperidad que es fácil miren la prosperidad te la indica acá cada planeta tiene un tipo de prosperidad diferente entre más sea la prosperidad mejores cosas mejores recompensas puedes obtener en ese sistema por ejemplo por ejemplo acá tiene prosperidad de 44 acá es uno de prosperidad de 35 pero claro entre más alta sea la prosperidad mejores escáneres tienes que tener para tener un mayor este porcentaje de probabilidades de que te salgan las las cosas que te salgan asteroides que te salgan las bases piratas o que te salga la chatarra porque hay veces que tú escaneas y no te sale nada pero claro o sea entre más bajo sea el el sector más probabilidades de que tengas este más probabilidades hay de que encuentres asteroides chatarra o bases pirata ahora hay otra cosa que sirve también para lo que es el mineo le damos acá y cambiamos de prosperidad a mining file level que nos indica acá acá nos indica que tan buena es la zona para minar acá por ejemplo normalmente salimos aquí en el centro por origin porque estas zonas no son muy buenas para el mineo pero claro son zonas seguras son zonas donde está protegido por los NPC de la policía acá podemos encontrar en una zona segura cosas este muy básicas que es el gel semiconductor el porímero y el ceramic conductor acá por ejemplo son zonas de mineo ya de zonas de PVP pero ya nos dan mejores cosas porque acá ya podemos encontrar litio este litio el irtial el óxido de cristal que son ya materiales de tier 3 y tier 4 son materiales que cuestan en sacar hasta con los windman que sacan muy poco de hecho miren estas ya son zonas de mineo de bueno son zonas de buen mineo acá en el centro normalmente donde salimos todos es una zona muy básica de mineo para tener lo básico ahora vamos acá donde estamos acá nosotros podríamos minar y tendríamos este minas de nivel 3 de hecho acá abajo sale minas de nivel 1 son las amarillitas minas de nivel 2 son las naranjas y minas de nivel 3 son las rojas ahora nosotros vamos por la prosperidad porque vamos a buscar chatarra que es lo que a mí me falta ahorita créditos los créditos los créditos son muy 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 necesarios muy necesarios yo prefiero subir lo que son este el escáner de créditos para la chatarra y el escáner de los piratas porque porque el de los piratas te va a dar este cajas de experiencia para los winman más aparte vas a tener cosas de contrabando que te van a ayudar para hacer las misiones de piloto de contrabando lógicamente lo cual también te va a dar puntos esos puntos los puedes utilizar para comprar recursos en vez de minar o los puedes utilizar para comprar este algunos blue pints que son planos para crear algunas cosas entre otras muchas cosillas que estén ahí en el mall de de contrabando ahora vamos a activar acá tienes que estar en el sistema en el sistema que quieras este minar o que quieras buscar a piratas o que quieras buscar chatarra tienes que activar en ese mismo sistema el radar tú le das y te salta esta pantalla verán acá como pueden ver encontramos dos naves una tiene probabilidad de 36% y otra de 64 pero vean que cosas nos pueden dar o sea son cosas que pueden spawnear y son de tier alto vamos a buscar una voy a desactivar el sonido porque no me gusta que esté a cada rato hablando en la ia es algo molesto a ver si encontramos chatarra si tenemos suerte si bien perfecto ahora que tenemos que hacer le damos aquí al signo de la mira y acá vamos a buscar las 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 chatarras acá es donde empezamos a utilizar los busts para llegar más rápido y ahorita les enseñaré por qué esta nave acá utilizo todos los los attachments que tengo porque porque esto ayuda a que se cargue la ulti a que se nos cargue la ulti lo que hace es que da un salto da un mini warp a 57 kilómetros lo cual nos sirve para acercarnos a todos los demás este las demás chatarras que estemos buscando y que estén aquí para hacerlo aún más rápido lo único malo de buscar chatarra es que se tarda demasiado este sacándola se tarda demasiado en cambio con las naves piratas tú nada más te vas por la la base y ya ignoras a los piratas y listo eso fue todo ahorita vamos a tomar todas miren veamos que nos dio la chatarrita nos dio chatarra de tier 2 y aparte nos dieron transplantes de memoria que es experiencia para los windman los windman son las naves que nos acompañan por ejemplo yo tengo a este windman que se llama willem wagner que es el premium de este juego uno de los que salen en paquetes les decía cuando van a ser piratas cuando van a ser bases piratas ustedes nada más destruyen la base le dan aquí arriba abren el sistema buscan la otra base y le dan en warp y saltan luego ignoran no tienen que matar a las demás naves necesariamente hay veces que llegan a dropear algo pero muy rara la vez que llegan a dropear algo los piratas bueno las naves piratas mejor dicho porque las bases si dropean miren este nos queda 66 kilómetros que vamos a hacer acá vamos a tirar el ulti y vamos a tirar todos los demás también para que para ir cargándolo miren ya cargamos un cuarto del ulti y apenas lo utilizamos y vean listo que paso llegamos rápido estamos ahorrándonos un buen de tiempo porque puse todo esto porque a mi me gusta hacerlo tratar de hacerlo lo más rápido posible para perder lo menos de tiempo que se pueda porque este dioso está arminando este dioso pero da muy buenas recompensas nos dieron más chatarra más chatarra rayos acá vamos a activar de nuevo los touchmen para viajar más rápido y vean a cuánto llega nuestra nuestra battle quiz llegamos a 1200 casi los 1300 de velocidad veamos que más nos da ojalá ojalá y nos den algo más aparte de de la chatarra y los implantes no me falles más chatarra más chatarra está bueno está bueno ahora vamos al otro el otro planeta con chatarra a ver si tenemos suerte porque nada más está un 36% y eso que traigo un escáner de tier 3 yo les recomiendo que investiguen hagan las investigaciones para sacar el escáner de tier 2 el escáner de tier 2 de grado 1 mejor dicho tenemos un escáner de grado 3 de grado 3 de tier 1 el que nos sirve ahorita más sería el de tier 2 de grado 1 que sería un mejor escáner claro el de tier 2 de tier 2 no se olviden de activar las cosas que tienen ahí los attachments para que se les vaya cargando el ulti listo si no le damos a targetear un objetivo nunca vamos a llegar esta nave me encantó por eso porque tiene el mini warp que nos ayuda super mucho es demasiada la ayuda que te da el mini warp porque si tu montas un mini warp lo que pierdes es la velocidad en cualquier otra nave que quieras montar una build o pones el radar o pones un mini warp o pones un equipamiento de velocidad o pones el mini warp pero esta nave lo tiene ahí de ulti o sea quedó de perlas podemos utilizar una cruiser pero no va a tener el mismo cargo va a tener menos cargo vas a aguantar menos tal vez si sea un poco más veloz pero vas a tener menos cargo me parece que tiene 400 de cargo esta tiene de de cargo 600 lo cual este con los componentes que le pusimos el de extender el el almacén pues nos da un total de 920 cacho que tenemos que ganamos acá basurita de tier 3 un broken field generator pues prácticamente yo creo que eso sería todo amigos no hay otra cosa que les tenga que explicar aquí prácticamente que les aparezcan las cosas es de tener muy buena investigación en los radares eso es lo que más les va a ayudar las las armas lo que son este lo que son las armas lo que son las naves lo que son los demás componentes escudos regeneradores eso créanme que eso van a ir subiéndolo poco a poco es lo de menos que van a ocupar porque a menos que sean jugadores que se dediquen a hacer pvp directamente que eso también otra forma de muy buena de obtener recursos el raidear no tienen otra cosa que hacer o sea les sugiero mucho 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 para que suban de inicio subir investigaciones en los radares como lo hacen pues fácil se van a a lo que es este se van a lo que es la fábrica de investigaciones al laboratorio y buscan el apartado que dice electronics y en electronics hasta abajo les va a salir los escáneres me parece que el de hasta arriba es el de mineo el de en medio es el de los piratas y el de hasta abajo es el de la chatarra miren acá 14% tenemos y con un con un este radar de grado 3 imagínense de grado 3 ya es es moradito la verdad este yo lo compré con gala después les voy a enseñar para que fabriquen sus cosas yo lo compré con gala para poder acelerar mis mis mineos entre comillas acelerarlos no encontramos nada a ver veamos de casualidad llegamos a tener algo de suerte ahora eh los invito a que se unan a la corp de latinus somos gente muy muy activa eh somos gente gente que está haciendo eventos a cada rato nos vamos a hacer mapas de infección nos vamos a hacer guerra nos vamos a hacer raideo pvp eh nos vamos a hacer misiones de corp vamos a dominar territorios vamos a apoyar a los aliados es una alianza que de verdad somos muy 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 activos acá está el discord se pueden meter y pedir este pedir que se pueden unir que les den ahí este como se llama que les den permisos de miembro para que puedan unirse bien al discord normalmente utilizamos el chat de voz si tienen micrófono o se quieren unir está perfecto acá todos nos vamos ayudando entre todos hay cosas que yo no sé y los demás saben y me van orientando también y entre todos nos vamos echando el guante miren en este sistema pues no no creo que encontremos nada pues es es un sistema de de tier muy alto a ver yo creo que la iré dejando por acá el video porque no tiene mucho caso que siga diciéndoles a lo que ya les dije y siga buscando acá bueno yo voy a seguir acá pero para que no se alargue tanto esto si no no encontramos nada una recomendación cuando hagan warps cuando vayan a cambiar de sistema agarran y se meten acá directo agarran y se meten a un planeta a un planeta directamente porque porque si ustedes agarran y lo fácil o sea estoy acá quiero ir acá y le doy nada más acá a la navecita nada más va a dar el salto pero va a saltar directito directito al portal y como estoy en mapas pvp puede que haya gente puede que no puede que haya gente que nada más esté ahí esperando a ver qué criatura desprevenida pasa y lo joden y bueno les recomiendo que salten directamente al planeta o sea tal vez no sale directo porque salimos al portal y del portal hace un warp al planeta como pueden ver llegamos del portal y del portal nos vamos a warpear al planeta ya en automático y ya una vez estando acá activamos el radar y así para más seguro de todos modos estaría muy 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 raro que te pudieran matar teniendo todos los los ítems que les estoy diciendo de la build de esta nave para mineo ustedes pueden utilizar ítems del primer nivel o sea en nivel blanquito de color blanquito de nivel 1 para que si llegaran a matarlos en lo que se empiezan a acostumbrar a utilizar la nave bien acá encontramos chatarra si los llegan a matar no pierdan tanta tantas cosas buenas yo ahorita lo estoy utilizando así con objetos de nivel 2 ¿por qué? porque pues yo creo que como es mineo y es algo que de verdad vale la pena invertirle pues o sea tal vez no tanto yo creo que subiría las cosas al al segundo nivel que es el color azulito para que vaya un poco más rápido para que guarde un poco más en el almacén tal vez no es es mucho lo que sube pero algo es algo y y no no lo subiría al nivel 3 en cositas así de color morado como el el radar porque pues de verdad no es algo que sea no son cosas que sean importantes más allá del radar el radar es lo principal lo principal que tienen que tener de buen tier yo les puse una build con buena velocidad ¿por qué? porque así si llega alguien a buscarlos si los quieren matar si se meten a un sistema que está dominado por una corporación y los están buscando pues ustedes lo que pueden hacer es warpear directo al portal o a algún planeta hacerlos perder tiempo pero ustedes pero ustedes les van a ganar ¿por qué? porque tienen velocidad o sea si ellos tienen un mini warp ustedes también tienen el ulti del mini warp por eso les digo que lo tienen que cargar a cada rato lo más que puedan tienen que tenerlo lo mejor cargado que puedan porque así si les cae a alguien pues ustedes tienen velocidad una battleship no los va a alcanzar la battleship con un buster pónganle que llegue a 800 diciendo que va rápido y que tiene un buster claro si es que no tiene algún este algún componente de velocidad pero que es raro en las battleship normalmente traen energía y traen cosas de daño los los novatos así nosotros tenemos velocidad y tenemos el mini warp podemos escapar podemos warpear si ellos te tiran un warp tal vez te alcancen pero tú vas a aguantar lo suficiente para poder correr y alejarte puedes poner esta vista la bajas y le das hacia algún lado para que empiece a correr tu nave y se vaya lejos del enemigo o puedes irte directamente saltar al portal o a la base de ese sistema e irte y pues yo creo que ya hasta acá lo dejo porque si no los voy a seguir choreando con todo lo que lo que traigo que es que son muchas cositas que si quiero compartir con ustedes una disculpa si ven que que luego me trabo o algo es que soy nuevo se puede decir este es mi primer video guía que estoy subiendo a youtube de second galaxy y en general de cualquier cosa no es mi primer video espero les haya gustado les agrade me hayan entendido si tienen alguna duda pueden este dejarme ahí un comentario y y pues nada espero que que les sirva de algo y si quieren unirse a nuestra corp pues son bienvenidos no toda la gente es bienvenida todos hablamos en la corp todos hablamos español y pues ahí nos vamos echando el guante hay unos que saben unas cosas hay unos que saben otras cosas bueno creo que esto es una una buena comunidad para poder este ayudarnos pues nada hasta aquí lo dejo y vean ahí después les diré cuánto me pagaron por esta chatarra pues hasta luego chicos eso es todo